en los años anteriores pues no no se da mucho a conocer sobre los los decomisos y tráfico que existe desde hace ratos aquí en el país pero del 2013 para acá se ha empezado con un mayor número significativo de decomisos Guatemala es el hogar de más de 700 especies de animales entre mamíferos, aves y reptiles y es considerado como uno de los más biodiversos del continente americano sin embargo dicha riqueza lo han convertido en el blanco perfecto de los extractores de fauna silvestre quienes capturan animales exóticos para su venta en el mercado negro y satisfacer una demanda internacional que acumula más de 10 mil millones de dólares en ganancias en todo el mundo cada año cientos de animales exóticos dejan el país para siempre y los que logran ser rescatados inician un proceso de reinserción en el centro de rescate de vida silvestre arcas ubicado en petén el cual opera desde 1991 y cuenta con un terreno de aproximadamente 45 hectáreas donde se encuentran animales confiscados por las autoridades y otros donados por particulares en algunos casos frustrados por el comportamiento inestable de sus mascotas silvestres Haciendo un resumen más o menos ya de 95 para 2015 que son 20 años sí ha venido bajando el decomiso la cantidad de animales que han ingresado al centro de rescate ha bajado notablemente pero no es debido a que no exista el tráfico ilegal es debido a que hace falta puestos de control control por parte de las autoridades para las carreteras que van hacia la ciudad de Guatemala tanto la de Cobán como la de Puerto Barros entonces hay poco control entonces la cantidad de animales que han ingresado aquí ha venido bajando un 25, 30, 40% por otro lado Carlos Mancilla de la Dirección Técnica de Vida Silvestre del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP destaca que ha habido un incremento en el decomiso y ennumera cuáles son los principales hallazgos datos que se tienen en el año 2014 te podría mencionar de que aquí en la central lo que es aquí en la central de Guatemala y Zacatepeque se tuvieron un total de 131 decomisos de los cuales 20 son de especies de mamíferos 36 de aves 75 de reptiles la mayor parte de comisos que la gente prefiere y tienen en sus casas o extraen son culebras, citáceos, guacamayas, pericos, loros uno de los principales objetivos de los traficantes son las guacamayas rojas recientemente se logró la recuperación de 6 guacamayas tomando en cuenta que el último censo de WSS registró alrededor de 250 de esta especie y se encuentran en grave peligro de extinción en Guatemala el mercado que se está consiguiendo ahorita como cuestiones de guacamayas, jaguares, cosas así tiene más que ver con cuestiones de narcotráfico porque los narcotraficantes ahora están tener su colección de guacamayas y colecciones de pelinos cuestiones así es una cuestión de staccum entonces están consumiendo aquí para ese mercado hace años atrás todo el robo, los pechones que miraban en el mercado el mercado negro pues venía la laguna del tigre y las funciones forestales y ayudaba un montón verdad por ejemplo el ejército, el CONAP ha puesto sus puestos de control ahí entonces si, tapó esa salida de animales principalmente de guacamayas de este lado pero ya empiezan a salir en lugares como Cierra Lacandón empiezan a salir también de aquí de este lado de las poblaciones de Belice se tapó el mercado acá entonces empiezan a abrir otros lugares porque mediante ya no pueden hacerlo tan fácilmente acá aquí son citáceos, estamos hablando de locos existe también el de guacamayas pero ese es un tráfico más controlado la gente que se dedica a traficar guacamayas tiene un alto valor en el mercado nacional e internacional entonces un poquito el tráfico es un poquito más especializado hay gente que se dedica directamente al tráfico ilegal de guacamayas pero la mayor cantidad de ingresos al centro de rescate que podríamos decir un 75% de los animales que ingresan son citáceos loros de cuatro especies diferentes la captura de estos animales sucede de forma cruel en cuanto a las aves pues se roban los pichones incluso los guaqueros dejan marcas en los árboles pero para capturar especies más grandes utilizan otros mecanismos ¿cuál es el tráfico? ¿cuál es el tráfico? la mayoría de animales que nosotros recibimos aquí en el centro son pichones en el caso de citáceos o en el caso de mamíferos son jóvenes, son bebés la gente, la forma de capturar estos animales si nos ponemos a hablar de los monos monos araña, monos araguates estamos hablando que para capturar un bebé tienen que matar a la madre y posiblemente el bebé va a caer debajo de la madre y va a morir entonces tienen que matar varios monos para poder llevar uno o dos animales en el tráfico legal entonces bastante dañino, bastante cruel este tipo de tráfico otra de las especies que es más cotizada es la eloderma charlesborghetti un reptil nativo de guatemala más conocido como el niño dormido la cual puede llegar a venderse en el extranjero hasta por 2 mil dólares y así los traficantes de especies logran extraer cientos de animales de su hábitat y el único registro disponible es cuando las autoridades logran hacer decomisos en los últimos 10 años las autoridades han rescatado 1.674 especies destacándose la recuperación de un jaguar un puma, dos leones 143 mamíferos 578 aves y 856 reptiles y 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